365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma, un nuevo día para encontrarnos con Dios, una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones. 7 de Julio. Pídele a Dios el don de la prudencia en todas las etapas de la vida. Parecería ser que la prudencia es una mercadería escasa en nuestros tiempos. Sin embargo, es una de las virtudes más importantes, pues regula todas las demás virtudes humanas. Ella nos indica cuándo hablar, qué decir y también cuándo es mejor guardar silencio. La prudencia nos guía para obrar en el momento oportuno. También nos enseña a estar atentos y protegidos contra todo mal. Por lo tanto, sé prudente y mantente atento. Los que hacen el mal no se toman días libres. Llénate de la luz de Dios para poder rechazar cualquier girón de tiniebla que quiera contaminar el brillo que hay en ti. Con la oración, el amor, la fuerza de los sacramentos y la sabiduría del Señor, puedes rechazar toda oscuridad. Mateo 10.16. Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Espíritu Santo, concédenos un aumento en el don de la prudencia y de la sabiduría que viene de lo alto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.